¿Estamos? ¿Estamos? ¿Listos? Pa, pa, pa Perrito Zampato Ahoy ¿Estas? Ufff ¿Qué pasa? para que me avance en el avión después de la curva del avión donde empiezan las gradatas no agarra la siguiente es que venía muy rápido más está bajando muy rápido ¡Suscríbete! 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 ¿Eso termina aquí o no? ¡Suscríbete!